Volver a ganar de local, que es lo que necesitamos, entonces estamos ocupados solamente en el juego de mañana y el equipo ha hecho una muy buena semana y estoy convencido que si ganamos los dos juegos vamos a estar dentro. La única deuda que creo que tenemos nosotros con las instituciones es el entregar resultados, el tiempo, como uno puede decir, acomoda todo. Es como llegaste al club y como estabas del club, como estabas del club cuando llegaste, cuando te fuiste. Nosotros vinimos a ser campeones de liga y esperemos a este torneo tener la posibilidad de dar la bancha. La capacidad y la posibilidad de poder entrar en liga y competir por ser campeones. Gracias.